Música Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de Musicándome Hoy tenemos el unboxing y vamos a hacer una pequeña review de este bellísimo ukulele Ustedes ya vieron el unboxing en el comienzo de este video Que la marca Leolani me ha enviado para que comparta con todos y todas ustedes Pasemos a ver sus especificaciones Este es el Solid Cedar Top Concert Ukulele El logo Leolani está hecho de madera de arce y tiene clavijas de metal cuya punta es de plástico Lleva cuerdas águila, el mástil es de madera de okume Mientras que el diapasón es de una eco madera de palisandro reconstruido Es tamaño concierto y tiene 18 trastes La tapa del cuerpo del ukulele es de cedro macizo Y los costados y la parte de atrás son de madera de ébano de macasar Lleva bordes de madera de arce y una roseta de abulón El puente es de la eco madera palisandro reconstruido Y tiene un pick up con un panel de efectos Ahora que ya lo conocemos, vamos a ver cómo suena Vamos a afinarlo Ahora que está afinado vamos a tocar un poquito para probarlo y escuchar su sonido I am a new to solo, came into the strange world Hoping where I live, I hope to even take But use a game here, I felt the joy and the fear Finding ways to make you very possible this day Vamos a sacarle el afinador que se está volviendo loco I am a clara por el tentador Buscar ratones para comer Los otros gatos siguen sus pasos Es muy famosa, no pueden ver Un ratoncito muy solitario Va caminando por la ciudad Se cansa un poco y espera un rato No va a llegar a que va a saltar Cuidado, cuidado Está a punto de atacar Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado O bien no es que os tanto No es que oscapar Oh no Love, love me do You know I love you I always be true So please Love me do Love me do además a este modelo le han instalado un pick up con micrófono y el panel de efectos que tiene volumen, chorus, delay y reverb espero que te haya gustado este vídeo recuerda que la review la hacemos entre todos si tienes uqueneles de esta misma marca aunque sean de otro modelo déjame en los comentarios qué te pareció si lo usas muy seguido si lo usas para tocar en público si lo usas solo para grabar vídeos recuerda darle un like y suscríbete al canal y nos estamos viendo en el próximo vídeo Aloha